Nuevos hechos de sangre que dejaron dos hombres fallecidos, uno en Villa Alemana y otro en Valparaíso, se registraron durante la jornada de este viernes, aumentando la preocupación por la ocurrencia de este tipo de ataques violentos durante los últimos días. Uno de los ataques se registró cerca de las 9 de la mañana, cuando en el interior de este departamento, ubicado en el sector conocido como La Torta, la población gumercindo de Villa Alemana, dos sujetos comenzaron una riña, por el uso de un cargador de celular y el cobro de una deuda en dinero inferior a los 5.000 pesos, por lo que uno de los hombres sacó un arma blanca acertándole una apuñalada en la región torácica al otro de unos 33 años de edad, el que falleció mientras era atendido en el hospital de Peña Blanca minutos más tarde. Las dos personas tenían antecedentes anteriores, obviamente que el problema que se solicitó en ese momento fue por un problema del día de hoy, por la solicitud de un cargador y por problemas que tenía anteriormente que eran por problemas de dinero, obviamente se concretó otro tipo de accionar por parte de la agresión en este momento. Tras darse la fuga al homicida, recurrió a un ex empleador para contarle lo ocurrido, quien lo convenció que confesara el hecho y lo trasladó hasta dependencia de la PDI, donde el sujeto se entregó a la policía. Por otra parte, la brigada de homicidios de la PDI realiza las pericias para esclarecer la muerte de un hombre de entre 45 y 50 años de edad, quien a eso de las 8 de la mañana fue trasladado con dos heridas de bala hasta la unidad de urgencia al hospital Carlos Pamburen, tras ser atacado durante la madrugada con un arma de fuego en calle Condel de Valparaíso, frente a una sucursal bancaria, falleciendo en el recinto hospitalario porteño. Dos homicidios que se suman a la violenta muerte de dos jóvenes en Ormuel fin de semana pasado, y a la balacera registrada el día lunes 1 de mayo en la avenida La Marina de Viña del Mar, que dejó dos lesionados. También a la muerte del joven de 18 años de edad, Daniel Alfonso Garrido Donato, ultimado con un balazo en la región torácica, cerca de las 13 horas de este jueves en la avenida Argentina, presuntamente por un ajuste de cuenta, hecho en que el conductor de la camioneta en que escapó el homicida fue detenido en las últimas horas, quedando en libertad. La información oficial que nosotros tenemos es que investigaciones puso a disposición de la Fiscalía a la persona que manejaba el vehículo, desde el cual se bajó el autor de los disparos, y fue de acuerdo a las atribuciones que tiene el Ministerio Público, dado que la persona, según las explicaciones que yo he recibido, no tiene antecedentes penales anteriores, fue dejado en libertad, pero sí fue declarado como formar parte de la investigación. Situaciones delictuales que han llevado a las autoridades a tomar nuevas medidas para prevenir este tipo de hechos. Las medidas que hemos concordado son, en primer lugar, esforzarnos por resolver el problema de los cuatro casos que tenemos en la región. Está el de Olmuel, el de Viña del Mar y los dos casos de Valparaíso, porque creo que eso es lo primero que tenemos que hacer, tomar todas las medidas necesarias para que estos casos policialmente sean resueltos. Y para ese efecto es que hemos pedido que se refuercen ambas policías en su trabajo para que esto pueda hacerse lo más pronto posible. El Intendente Regional señaló además que Carabineros y la PDI reforzarán los equipos de investigación con el fin de garantizar a la ciudadanía que se tendrá una pronta solución en estos hechos que han causado gran conmoción social.